Llegó Quantum Diesel, el nuevo combustible premium de Axion, que nace del deseo de superarnos. Por eso, desarrollamos un diésel premium que lleva la limpieza del motor al límite de la perfección, para que obtengas el máximo rendimiento de cada litro y experimentes una potencia que jamás habías sentido. Porque los que entendimos que superarse es avanzar. Estamos en cada detalle. El nuevo Quantum Diesel de Axion, supera los límites.